Hola amigos, estamos en Chimbote y esto es la plaza central Y algo muy importante que tienen que saber es que Chimbote Chimbote es la ciudad más poblada de Ancash ¿Y por qué no había tanta gente aquí? Pues porque era las 6 de la mañana y esa hora pues era bastante temprano El 6 de diciembre de 1906 fue fundado este distrito que ahora es Chimbote Chimbote es una ciudad portuaria ¿Por qué? Porque está al lado del mar y mucha gente se dedica a la pesquería y trabaja en el puerto del mar Aparte de la industria pesquera, también hay la actividad siderúrgica Quiere decir que acá se trabaja con hierro Además es el eje comercial de esta parte del Perú Miren amigos, nos encontramos con el policía Rang, mucho gusto La verdad es una persona muy buena, nos ha explicado pues de algunos lugares donde visitar Muy bonito la verdad Y él les va a dar una recomendación si vienes visitar Chimbote Así es, bueno, yo como chimbotano, como le llaman patas alada acá en Chimbote Pues les agradecería que vengan a hacer una visita a Chimbote Y principiando tendrían que venir a un sitio más concurrido para que tengan una seguridad Y según eso se les alcanzarán los datos de los sitios más seguros O sitios que puedan ir a visitar o tal por ahí Muy agradecido y pues bienvenido Excelente, muchas gracias Bueno amigos, esto fue el video en la plaza central de Chimbote Y no olviden de ver el siguiente video ya que será del mar de Chimbote También hemos publicado acerca del malecón Grau Y pues está súper, te invitamos a que lo veas ahora mismo Y amigos, para ver más contenidos como este Pues no se olviden de suscribirse, darle like y compartir con sus amigos